Hola, soy José Manuel Rosa, soy desarrollador frontend y trabajo actualmente en Kaleidos Open Source. Me defino como un amante de javascript y de la tecnología, sobre todo de la tecnología frontend, que me gusta tocar un poco de todas las tecnologías. Me encantan la serie del Open Source. Vamos, que soy inquieto por naturaleza. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Vue. ¿Qué es Vue? Vue es, como lo definen ellos, es un framework progresivo. ¿Qué significa que sea un framework progresivo? Como lo definen ellos es, como hemos dicho, un framework progresivo en el que sirve para construir interfaces de usuarios. Este framework progresivo fue creado por Evan Young, que trabajaba en Google realizando prototipos y trabajaba con Angular realizando estos prototipos. Hasta que se dio cuenta que era muy opinionista y era muy pesado. Entonces pensó, como un experimento, hacer otra opción más fácil que cubría las necesidades de él a la hora de hacer prototipos. Y de ahí salió Vue. Vue surgió en 2014. Ha tenido distintos cambios, pero actualmente sigue creciendo en su versión 2, que es de la que vamos a hablar, y va creciendo su comunidad muchísimo. Tiene una serie de características, como por ejemplo, es un framework accesible, es un framework versátil, su núcleo es bastante pequeño y se escala a través de plugin, con lo cual escucharéis muchas veces que Vue es una librería muy parecida a React. Es una librería que cumple un propósito y que con plugin va creciendo mucho más. Es escalable por el mismo tema que hemos comentado de la versatilidad. Es reactivo, ¿de acuerdo? Y esto es un apartado muy importante dentro del desarrollo de las aplicaciones. Aparte, el tema de la reactividad es totalmente transparente a nosotros. Solo usamos y sabemos que el framework progresivo o la librería es reactivo. Está súper optimizado, sin comprimir en Gzip. Su core ocupa 74K solamente, con lo cual es bastante liviano y su comunidad es grande y sigue creciendo a un ritmo bastante importante, con más de 66.500 estrellas en Github y más de 130 personas contribuyendo mediante pull request al core de Vue. Además, está basado en licencias MIT. Últimamente se ha hablado mucho del tema de la licencia de las librerías y de los frameworks, pues en el caso de Vue no tenemos ese problema. Evan Joe cuando lo publicó, lo publicó bajo el amparo de esta licencia, con lo cual no tenemos problema ninguno a la hora de utilizar este framework progresivo en otros, en nuestros desarrollos. A día, hasta ahora mismo, estas son estadísticas de NPM, ¿vale? Del gestor de paquetes de Node. Como veis, tenemos en el último día más de 33.000 descargas, con más de 174.000 descargas e instalaciones de Vue en la última semana y durante el mes va a ser un total de descargas bastante importante, llegando a las 700.000 casi y sigue creciendo más, más y más. Tenemos, aparte, además de Vue, no solo tenemos el core, sino que además tenemos un ecosistema bastante importante, mantenido sobre todo por los propios desarrolladores del core y esa gran comunidad que existe detrás de Vue. Con lo cual, podemos hacer desde single page applications bastante pequeñas a single page applications bastante importantes y llevando nuestra librería o nuestro framework progresivo a lo que es un framework como tal. Tenemos plugins muy importantes como puede ser Vue router para la gestión de rutas de nuestra single page application desde nuestro código. Tenemos librería para conectar a plugin para conectar a servicios externos, como puede ser por ejemplo Vue Axios o Vue Fire para conectarnos a una base de datos en Firebase. Tenemos, podemos hacer test, test unitarios, test funcionales con Nightwatch, con Mocha Chai y como Runner Karma. Podemos utilizar Jest, por ejemplo, también en nuestro desarrollo de componentes Vue. Además tenemos Vuex. Vuex es una implementación de la arquitectura de aplicación Flux basada en la arquitectura Elm y además inspirado un poco en Redux. Es una implementación simple pero muy potente, muy fácil de utilizar y de entender desde el principio, totalmente reactiva y nos permite gestionar el flujo de datos de nuestra aplicación. En el principio nos bastaría un bus de datos, pero para aplicaciones más grandes, pues Vuex nos ayuda bastante. Y bueno, hasta aquí hemos visto una forma muy rápida que es Vue, el ecosistema y todo lo que nos permite hacer. No es un framework progresivo nuevo, no es una librería nueva, lleva desde hace tiempo y bueno, mi consejo, desde mi opinión, es que lo probéis, le echéis un vistazo. Es muy atractivo y espero que os enamore igual que a mí. Muchas gracias y hasta luego.